tan increíble. Con su música, su coreografía y concepto visual, su video se adueñó de YouTube. Hasta el momento su video suma la impresionante cifra de más de mil millones seiscientas mil visitas. Repito, de 1.6 millones de visitas. Cuesta creerlo, pero es verdad, orgullosamente sí se ha representado esta canción y este video en el mercado de Estados Unidos. Recibiendo el Cinta Latina YouTube Music Performance Award y haciendo historia, por favor, mire el siguiente video. Please watch this video.